Friday, y el cuerpo lo sabe Perfume Florental Vanilla No Hello, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Bienvenidos a un Get Ready With Me para una cita Bienvenidos en el video de hoy, me voy a Get Ready Me voy a listar, me voy a hacer como un poquito de make-up Pero como un no make-up, make-up look También voy a escoger mi ropa Y les voy a enseñar un poquito de a dónde voy, con quién voy y todo eso Pero antes de seguir, quiero darles gracias a GoSeeer por patrocinar este video Les voy a hablar un poquito más de esto en unos segundos Pero gracias por patrocinar este video Ahora, vamos a ir al make-up Ok, entonces, first things first, make-up Maquillaje lo primero, son las once y media Y yo me voy a juntar a las doce para comer Hoy es viernes, hoy es viernes 3 de septiembre Fun fact, es mi último viernes sin trabajar Yo le voy a hablar un poquito más de eso en los próximos videos Pero yes Voy a tener mi espejo aquí para poder ver todo lo que estoy haciendo Me voy a hacer un maquillaje super light, super tranquilo Como un no, literalmente un no make-up, make-up look Pero necesito taparme unas amigas que me salieron por ahí Hoy voy, como les dije, voy a salir a comer a un restaurante nuevo Aquí en Santiago, República Dominicana Yo obviamente no he ido, o sea, tiene como un mes ya el restaurante Pero yo no he ido Entonces, nada, se ve súper, súper, súper cute Así que yo dije como que qué mejor ocasión de yo grabar este video Que yendo allá Porque de verdad, o sea, toda la foto que yo veo es súper lindo Y es como que, o sea, no es vegan entero Pero hay muchas opciones vegan, gluten free y toda esa vaina Entonces, nada, voy a check it out Con an amazing day No tengo idea de qué outfit me voy a poner Pero quiero que sea algo medio lindo para tirarme una foto para mí Instagram, if you don't follow me Si no me dan follow en Instagram, señores What are you doing? Go follow me Hice unas galletas de chocolate Esto es literalmente un chit chat Get ready with me Porque ustedes saben que ustedes no vienen para acá De que aprender a maquillarse conmigo Porque, no Ustedes vienen a charlar conmigo mientras nos arreglamos juntos Estoy como hiperactiva hoy Porque it's Friday Y el cuerpo lo sabe Ahora voy a estar Por lo que, fun fact Este no es mi porlo Este es el de mi mamá Y mi mamá es más blanca de ella Pero el mío se me cayó Y se partió Y yo no he tomado el tiempo de pedirme otro Así que yo voy y les robo el de ella y ella Yo tenía una pila que no hacía un get ready with me Para acá, para el canal Yo hice uno para Patreon hace poco Pero no hacía para acá hace mucho Ahora me estoy poniendo el blush El blush es una parte importante Porque te hace ver como viva Primero, viva Y sun kiss Fake sun kiss Como que tú fuiste a la playa Y te quemaste Pero es mentira No fuiste No fuiste a la playa Estás en tu casa Sin hacer nada En medio de una pandemia Pandemia Quiero decir global Pero cuando hay una pandemia Obviamente global Gracias Bueno, y antes de seguir con el maquillaje Quiero hablarles un poquito Del patrocinador del video de hoy Que es Dozier Yo tengo aquí algunos perfumes De ellos Les voy a hablar un poquititico de ellos Porque de verdad que me encanta Es una tienda de perfumes Primero, miren el empaque O sea, súper como minimalista Bello Yo tengo varios aquí scents Tengo varios olores Este es Floriental Vanilla Tengo Aquatic Coconut Tengo Fruity Magnolia Y tengo Ambry Mint Una de las principales razones Por la que me encantó Esta marca Esta tienda Es porque tú tienes literalmente Perfume de altísima calidad Por menor precio O sea, esto literalmente Es un luxury perfume Por un mejor precio Y además de eso Es cruelty free Tienen clean ingredients Y aparte de eso Están hechos En Francia Oh la la me Oui Je peux parler un petit peu de français Entonces Nada De verdad estoy súper emocionada De poder trabajar Con marcas como Josie Que te dan productos de calidad Sin abusar el precio Algo chulísimo que tienen Es que están inspirados En esas marcas Súper La 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 Que te cobran La 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 También Entonces Por ejemplo El free magnolia Que es este Que tengo aquí Está inspirado En el bright crystal Eau de parfum De Versace Y así sucesivamente Cada uno tiene su inspiración Y otra cosa súper chula Es que tienen perfumes Para todo el mundo Literalmente Y es muy fácil De reconocer Por ejemplo Yo cogí de todos los perfumes Este Amber Mints Por ejemplo Pueden ver que tiene Las letras negras Y es porque es un perfume De hombre Este Florian Telfaneda Las tiene como Coral Y es porque es un perfume De mujer Y este Aquatic Coconut Tiene las letras Como crema Y es porque es un perfume Unisex Entonces Literalmente hay perfume Para todo el mundo Y nada Ahorita veremos Cual yo elijo Para ponerme Y mientras tanto Vamos a seguir Con el maquillaje Y el Get Ready With Me Pero mil 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 Gracias a Josie Por patrocinar este video Les voy a dejar Allá abajo En la descripción Un link En el que pueden comprar Su propio perfume Y podemos dar matching Si alguno de ustedes Se lo compra Y compran uno De lo que yo tenga Me mandan una foto Pongamos dar matching Y vamos a oler Y ojalá Ya estoy terminando Solamente me faltan los ojos Y miren mi forma Súper profesional De maquillarme los ojos Yo cojo esto Que es la Kylie Bla 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 Palette Hago así Y literalmente Me hago así Y punto Con el dedo Y después Como que puedo Difuminar un chico Con un brush Me lo pongo En mi sombra Y listo Going in Con mascara Eso sí Después de comer Yo voy para terapia Yo quiero saber Yo llegando Con todo este maquillaje Para terapia Mi terapeuta va a estar Como que ¿Y dónde tú andabas? Chica Yo que voy todos los días En ropa de gimnasio Sin peinarme Pau chica Pau Pau Ya lo último De mi maquillaje Es los labios Y yo me pongo gloss Y me lo pongo Después de ponerme la ropa Porque si no Se me ensucia Toda la ropa De gloss Y eso no va a pasar hoy Entonces Voy a escoger Mi ropa Y nos vemos En un segundo Y este es El final look Este es el look final Este outfit Yo siento que Como la mezcla perfecta Entre lindo Y cómodo Entonces Nada Este es Mi look final De este Get ready with me Pero Vamos a ver ahora Qué perfume Yo voy a escoger Después de olerlos Todos Yo creo que me voy a poner Este El Floriental Vanilla Porque Es como Como a mí me gustan El perfume Como suave Dulce Y es de así Pero tiene como Un touch De como Flor Floriental ¿Verdad? Entonces Este va a ser El perfume Que me voy a poner hoy Vamos a ponernos Un poquito De Perfume Wow Tira pil Y wow Huele rico Es como le dije Como suave Pero con un poquito De flor Uuu La la Ya así me voy Cogí mi cartera grande Y me voy a llevar esta Porque tengo que llevar A la cámara Voy a llevar ropa De gimnasio Porque de ahí voy a terapia De escoliosis Gracias Entonces necesito varias cosas Me llevo esta cartera grande Pero Ya así Let's go Mi date Ya está en camino Así que Let's go Pero no se preocupen Que obviamente Ustedes van conmigo Vamos juntos We made it Ya llegamos Y le tengo el Ay, te doy la la bajita Porque de como Por el cuenta Enseñarles Quien es Mi date O sea Alguien esperaba Algo diferente Hi Claire What's up Que también está vlogging Aunque tú no es un vlog No te vas a preparar conmigo Pero Estoy escribiendo Un poquito Yo hice un weekly vlog Y es muy sabroso Y creo que la mayoría De nada Ok, bye Bye I got myself up in the backseat Driving to you on the backstreet All the other ones are asking But I don't give a fuck they nasty I'm just trying to find you Cause I don't got no ties We're running out of time So I'll be home tonight I'm coming home Come right back to me I'm coming home I just wanna see you I wanna be with you right now Why would I... Bueno y ya terminé de comer con Clara Y esto ha sido todo por el video de hoy Quiero acordarles Que tener Friend dates Es igual importante De tener Date dates Entonces Nada Que tener citas con tus amigos Es igual de importante Que tener como citas Citas normales Entonces Nada Espero que les haya gustado este video Ya Ya me fui del restaurante No se olviden suscribirse Allá debajo Daré un comentario Otro video que quieran ver Dale like Subscribe Follow me On my socials Que estará ahora mismo En pantalla Gracias otra vez A Dosier Por patrocinar este video Suscribirte a mi Patreon Para contenido exclusivo Subo dos videos Extras al mes Y nos vemos pronto Aquí en el canal Bye Mini vlog Slash Get ready with me Hola Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No es sobre Matricciones y Carta Es sobre Los bajos en tu corazón ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?